hola amigos de youtube bienvenidos un día más a mi canal como siempre daros las gracias y como prometí aquí tenéis esta gran obra de arte que es la jolia colombófila la cual los ayudará a perfeccionar o como palomero sí que es verdad que lo mencionado en este libro por estos conocimientos que hay recogido ahora en la actualidad varían mucho tanto las razas que han evolucionado como los cruces vale pero sí que es verdad que nos dará un gran aporte de conocimiento para podernos desarrollar lo máximo posible como palomero y nada el vídeo pasa rápido son fotos de las numerosas hojas de este libro y lo que os pido que vayáis pausando el vídeo y haciendo captura de pantalla para poder obtener el libro completo y nada como siempre me despido espero que disfrutéis del libro y un gran saludo para todos tonto que eres tonto del todo no para un rato no tonto del todo para siempre